Papá, quiero lecciones de patinaje Ya, 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 ya estuvo bueno Un protos, perfecto, vamos Perfecto, muy bien Perfecto Entra ¿Cómo puedo defender mi base natural contra Zerix siendo protos de Bainings? Con un persecutor en la entrada y una batería Un solo persecutor y una batería Ok, me tocó un protos, excelente Moonlight se llama Lo vamos a mandar hasta la luna, perfecto Empieza la partida, vamos a hacer un obrerito Muy bien, ese obrerito va a construir una casita en la entrada Eso ya lo sabemos, muy bien Hacemos el otro obrero ya en la cola Cuando salga el obrero ponemos el rally point otra vez a la línea minerales, ok Vamos a hacer la casita Hacemos la casita y seguimos haciendo obreros Muy bien, va terminando la casita Hay que seguir haciendo obreros Tienes el 22 encendido Sí, güey, es que ¿sabes qué? Ahora vibra mucho, no sé qué pedo Muy bien, hacemos el cuartel a continuación Yo creo que ya tienen que venir a componerlo O algo le pasó Muy bien, hacemos el cuartel Y vamos a hacer la refinería a continuación Perfecto Seguimos haciendo obreros Hasta el número 19 Ya saben, el número 19 termina el cuartel Empieza el yunkimil y hacemos el comando orbital Con otro obrero le vamos a pegar a su obrero Porque ahora nos está molestando Nos está molestando Tienes que echarle aceite No, vibra el plástico El plástico Muy bien, ya dejó de vibrar Muy bien Vamos a seguir haciendo obreros hasta el número 19 Este obrero que va a salir es el número 19 Ahí va a acabar el cuartel Y hacemos yunkimil Y hacemos comando orbital Vamos a hacer yunkimil a continuación Vamos a bajar el otro obrero para acá Nos va a querer bloquear la expansión Vamos a hacer yunkimil inmediatamente Muy bien Vamos a poner el command center Vamos a meter los dos command centers en una hockey Clica uno Y luego shift Clica otro Y lo guardas en una hockey Muy bien Perfecto No sé por qué aquí en stack up Puedo picar de las teclas sin voltear a ver el teclado Y en H no puedo Aunque sean las mismas teclas No entiendo una mierda Seguimos haciendo obreros Bajamos la mula Vamos a tomar el otro gas Y vamos a poner una casita acá Y vamos a poner una fábrica Muy bien Nos está atacando Vamos a atacarlo con el yunkimil Vamos a movernos hacia la base de nuestro oponente Y vamos a poner el reactor aquí Vamos a seguir haciendo obreros Muy bien Ponemos el reactor Seguimos haciendo obreros Ya va a terminar el command center Y vamos a atacar con nuestro yunkimil Hay que poner el bunker Porque si no nos carga el payaso Ya saben que sin bunker Nos van a ganar Siempre nos ganan Muy bien Viene el yunkimil Vamos a meternos Viene un segundo portal por parte de él Vamos a pegarle a sus obreros Muy bien Vamos a poner la granada Vamos a echarnos para atrás Ya me creé mucho Aquí se lo regalo Muy bien Vamos a empezar a hacer Tecnolab Y vamos a hacer un Starport Muy bien Vamos a empezar a hacer Marines Perfecto Vamos a hacer Comando orbital No es cierto No es cierto Tecnolab no Vamos a hacer Widomines Dos Widomines Vamos a hacer drop de Widomines Vamos a cambiarle Para hacer algo diferente Ya vamos a meterle ahora el drop de Widomines ¿Cómo se hace? Empiezas a hacer Marines Haces Widomines De la fábrica sin nada Y luego viene el Starport Y cuando salga América Dropeas las Widomines Muy bien Seguimos haciendo obreros Ahora vamos a poner aquí La casita Muy bien Viene la primera Widomines La vamos a poner en la línea de minerales Así es Por si viene un oráculo Con eso lo matamos Ahí la entierras Viene el Starport Vamos a hacer la primera médica inmediatamente Y vamos a seguir haciendo obreros Termina la casita Hacemos otra casita inmediatamente Nos metemos al Bunker Seguimos haciendo Marines Y ahora vamos Ahora sí un Tecnolab En la fábrica ¿Por qué? Porque después de este ataque El Protoss ya te puede atacar Con Blink Con Persecutores Entonces necesitas tanques Lo más temprano posible Pero mientras Vamos a seguir haciendo obreros Bajando mulas Y haciendo casitas Muy bien Salió la Widomine Vamos a levantar esta Widomine Subimos la Widomine Vamos a empezar a hacer tanques Muy bien Podemos dropear con los Marines Yo prefiero hacer el drop de las Widomines ¿Por qué? Te voy a decir por qué Si tú dropeas con Marines Suena la alerta Suena Base is under attack Ok Tu base está siendo atacada Muy bien Entonces Si tú atacas solamente con las Widomines Cuando la alerta suena Your base is under attack Ya no tiene obreros Muy bien Por eso recomiendo En estas ligas No llevar Marines Para que tu oponente No se dé cuenta Que viene el drop de Widomines ¿Ok? O que viene el madrasazo De las Widomines Para que no lo metas en alerta Muy bien Seguimos haciendo obreros Ahora vamos a hacer un libertador Vamos a seguir haciendo Marines Y vamos a hacer dos cuarteles adicionales Muy bien Vamos a bajar la mula Y vamos a hacer otra casita adicional Vamos a mover esto Metemos el turbo Bajamos las Widomines Les vamos a enterrar Y nos vamos Mira No se ha dado cuenta Ahí Vamos a ver sus obreros Muy bien Nos vamos de aquí Vamos a seguir haciendo obreros Vamos a seguir haciendo Marines Vamos a hacer más tanques Les dije Por eso no es bueno llevar Marines Porque Para que la alerta Le suene después Ahora vamos a poner los gases Seguimos haciendo obreros Bajamos la mula Saludos hijo ¿Cómo está tu ¿Cómo está tu mamá? Saludos Luego te mando para la manutención Mi bebé Estaba un poco ocupado No te voy a mentir Llevo ocupado 20 años Pero te prometo Que ya te voy a dar atención Papá Quiero lecciones de Patinaje Hijo Una vez que empiezas No puedes interrumpirlas Muy bien Vamos a hacer el Steam Pack Vamos a hacer Los escudos de combate Y aquí con el Libertador Prácticamente lo podemos quitar Y salvar Pero bueno No pasa nada Lo podemos dejar aquí Muy bien Ahora Ya podemos atacar Vamos a atacar Tenemos bastante ejército Vamos a atacar por enfrente Porque el daño económico Que le hemos hecho Es demasiado 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 Seguimos haciendo obreros Vamos a hacer reactores Muy bien Seguimos haciendo tanques Vamos a hacer aquí casitas Y vamos a atacar Ahora Vamos a tirar un scan Para ver más o menos Donde está su ejército Muy bien Nos vamos a plantar aquí Y con esto Deberíamos de ganar Muy bien Nos plantamos aquí Vamos a seguir haciendo Un GG Y todo fue gracias Al drop de Widom Mines Era platino 2 Era platino 2 ¿Alguna pregunta aquí? Muy bien Empieza la partida Hacemos un obreros Pero Hacemos un obrero Inmediatamente Movemos los demás obreros Olviden eso Hacemos un obrero nada más Y mientras vamos a hacer Un segundo obrero No tiene mucha ciencia Nada más es Hacer obreros Picarlo otra vez Vamos a hacer un cuartel Muy bien Aquí lo que puedes hacer Para impresionar a la gente Para hacerle creer Que sabes jugar Es Vas a hacer 5 en el Command Center 3 en el Command Center Y luego vas a hacer 3-5 3-5 3-5 3-5 Mandas a tus obreros al gas Haces otro obrero Porque son 19 Y vas a hacer 2-5-3 2-5-3 2-5-3 Y luego vas a hacer Con el mouse así Cuadritos Mira como sube la PM Vas a hacer un Yunky Milk Muy bien Vamos a mover El Rally Point Hacia acá Y vamos a poner 5 Que es nuestra base principal Shift Click Control 5 Ahora vamos a bajar Esta casita Vamos a mover un obrero Un Marine Y mira Llegó Algunos Erlings Vamos a pegarle No subimos Le damos mantener posición En la orilla Y vamos a hacer un bunker Muy bien Bajamos Cancelamos Hacemos reactor Y vamos a hacer la fábrica A continuación No vas a tirar granada Porque la granada Mete a los Erlings A tu base Muy bien Bajas al Yunky Milk Lo persigues Sigues haciendo obreros Te vas de aquí Subes Sacas minerales Vas a hacer Un Command Center 2 Command Centers Para compensar La desventaja económica Que tienes en este momento Hacemos obreros Mula Levantamos la fábrica Hacia acá Levantamos el cuartel Bajamos la fábrica Movemos el cuartel Para acá Y vamos a hacer dos Hellions Vamos a explorar Con el Yunky Milk No tiene velocidad Por lo tanto Está haciendo cucarachas Vamos a poner El puerto estelar aquí Vienen los dos Hellions Vamos a pegarle a su Serling Abrimos la casita Vamos a explorar Tiene tercera base Exploramos Vamos a darnos una vueltita Vamos a mover estos dos Hellions Vamos a hacer dos Hellions más Vamos a mover esta base Para acá Está haciendo algo ahí Tiene una madriguera De cucarachas No tiene obreros Y tiene tercera Tienes que entender Que hizo un chis Por lo tanto No te mató obreros Vamos a hacer dos Hellions más Un Marauder Steam Pack Muy bien Y ahora vamos a hacer Un Libertador Y vamos a hacer cuarteles Vamos a hacer cuatro cuarteles A continuación Tenemos los Hellions Vamos a atacar Y ahora en este momento Vamos a mover un cuartel Cuando termine a este reactor O el Starport Ya está Ahí tú decides Qué es lo que te conviene más Nos vamos a meter con los Hellions Tiene cucarachas No podemos entrar Mira pero hay unos obreros ahí Le damos click Y te vas No hay obreros En la tercera base ¿Qué significa esto? Que nos va a atacar Seguimos haciendo obreros Bajamos mulas El Libertador ya está aquí Vamos a metérselo En la base principal El Libertador está haciendo daño De hecho aquí En esta liga Que es Diamante Puedes tomar tu cafecito Mientras le matas todo Vamos a poner la casita Viene un ataque de cucarachas Vamos a poner en modo de asedio Hacemos F2 a click Metemos Sting Pack Y con esto deberá ser suficiente Para defender este ataque De cucarachas Lo perseguimos Vamos a meter Sting Pack de nuevo Vamos a hacer otro tanque Hacemos dos médicas más Y ahora vamos a hacer Marines ¿Por qué les cuesta tanto trabajo Hacer Marines? No lo sé Nada más tienes que picar la letra Mira nada más Una vez que tenemos Esa cantidad de Marines Pues simplemente Seguimos haciendo tanques Seguimos haciendo médicas Seguimos haciendo de todo Muy bien Vienen las casitas Estamos en su playblock Podemos bajar casitas Desde el cielo No se preocupen Vamos a meter Sting Pack Nos echamos para atrás Y vamos a bloquear aquí Muy bien Y vamos a atacar Con todo nuestro ejército Con Sting Pack Movemos el tanque Muy bien Vamos a terminar Estas casitas Metemos Sting Pack De nuevo Muy bien F2 Traemos todo Hacemos más obreros Sacamos nuestros gases Vamos a hacer otro tanque Y vamos a hacer Marines Sin soltar el shift Clico otro cuartel Ya son tres Muy bien Terminó el 1-1 Hacemos el 2-2 Vamos a mover obreros Para acá Vamos a sacar gas Como se debe de sacar Y vamos a hacer el más uno Ataque de los tanques Y vamos a hacer casitas Porque ya casi alcanzamos El supply block Nos faltan 20 de población Muy bien Vamos a seguir Espero vayan todos hasta aquí Parece difícil Es más que nada Que le entiendas Si le entiendas No es tan complicado Como parece No necesitas tanta coordinación Solamente necesitas acordarte Que va después de que Muy bien Nos está atacando Hacemos F2 A click hacia este lado Muy bien Hacemos la cuarta base Vamos a poner otra casita aquí Y vamos a ir a atacar A nuestro oponente Hacemos F2 A click ¡Órale, guatón! ¡No mames! Aquí lo más importante Mira, se nos metieron unosirlings Con estos marines Se supone que deberíamos defender No devuelvas tu ejército Nos está atacando Del lado derecho Hacemos F2 a click Tiramos un scan aquí Y nos vamos a meter a su base Ponemos tanques En modo de asedio Steampack a click De verdad No hice nada más Que meter Steampack Vamos a seguir haciendo marines Y nos vamos a subir a su base Y le damos click a la radio Ahora lo ves Ahora no lo ves Muy bien Ahora Fíjate muy bien Un error básico de los terrances Que ahorita se meten aquí Sin ningún tipo de precaución Creyendo que ya ganaron Hay que tirar un scan ¿Ves? Ahí están los bailings Vamos a poner los tanques En modo de asedio Y vas a tomar un puñado de ejército Y vas a meterle Steampack Muy bien Y este ejército Lo vas a separar aquí No lo vas a tener junto Atacas con estos marines Puedes traer un poquito más Mientras sigues haciendo marines en tu base Él se va a desesperar Los Terks se desesperan Te va a atacar Muy bien Vamos a hacer más tanques Vamos a tomar cuarta base La partida no se ha terminado Puedes perder Porque el error más básico De los jugadores Terrans Es que se meten Sin precaución Vamos a traer Todos nuestros refuerzos Sin perder este posicionamiento Ahora aquí Si te quieres creer Maru Te quieres creer Bion Pues puedes tomar un ejército Y lo puedes subir a la médica Y lo puedes golpear aquí Y le metes más presión todavía Mientras vamos a traer los refuerzos Muy bien Vamos a meter Spin Pack Vamos a atacar ahora Spin Pack Aquí Hay que tener cuidado Porque van a terminar Los Reign ¿Alguna pregunta aquí? ¡Suscríbete! ¡Gracias!